El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, visitó el municipio de Santander de Quilichao para realizar un recorrido con las instalaciones de la estación de policía en donde ocurrió el atentado terrorista que sucedió la noche del 22 de noviembre. El alto comisionado para la paz dijo que el gobierno nacional acompaña en su dolor a las familias de los policías fallecidos en este acto terrorista. Finalmente, anunció el apoyo del gobierno nacional y de las fuerzas militares a esta zona y a su comunidad.